Dos o tres puntos a tratar en la instalación de la Asamblea Departamental. Ya de una u otra manera, también lo han hablado los que me antecedieron en el uso de la palabra. Ahora, hoy estamos inmersos a un programa de gobierno, a un plan de desarrollo que es Colombia Potencia de la Vida. Y esa Colombia Potencia de la Vida, si vamos a revisarla en el Departamento de Arauca, no se ha llevado a cabo. Hay una política del gobierno nacional que también nos habla de la paz total, la cual tampoco se ha llevado a cabo o no ha tenido el éxito que se quería o manifestaba el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Y con ello, de una u otra manera, hay que entrar a analizar ese contexto nacional para aterrizarlo en nuestro Departamento de Arauca. Hace unos días, el consejero de paz, Oti Patiño, manifestaba que el proceso con el ELN está en un estado crítico. Y eso, como araucano, nos debe interesar porque el mayor capacidad de dominio que tiene nuestro territorio es el ELN. Y ahí es donde nosotros debemos entrar a preocuparnos. Porque el ELN, y hoy fuimos noticia nacional, bueno, fue el primero de septiembre, pero hoy fue donde se dio a conocer por parte de los medios de comunicación, cómo vilmente llegaron a una de las garitas en el municipio de Tame y asesinaron a dos soldados de la patria. Cómo de una u otra manera han entrado a ser, llevamos 17 voladuras del oleoducto Caño Libón Coveñas. Y dentro de esa potencia de la vida, no solamente hablamos del ser humano, sino de lo que ya entramos a la parte ambiental, de lo que son nuestros ecosistemas, de lo que es nuestra parte hídrica, que de una, o no, directamente nos afecta a nosotros porque es de ahí donde se potabiliza el agua para el consumo del ser humano. Y vamos en ese proceso, o sea, estamos llevándonos dentro de esos ecosistemas, peces, bueno, fauna, flora, en fin, todo esto, que también de una u otra manera afecta el territorio como tal, y obviamente pues todo lo que comprende ello. Yo no es que no quiera paz para el departamento o para nuestra nación, pero soy consciente que existen unos factores que debemos neutralizar, como es la droga y como lo es la corrupción, para que realmente podamos hacer algo en nuestro territorio. La Semana por la Paz, más allá de ese taller, de ese discurso, no logramos sensibilizar ni empoderar realmente que es el concepto de paz que es más allá que la ausencia de guerra. Y eso contempla muchas cosas. Y yo creo que desde la Asamblea Departamental y todos los araucanos no podemos volvernos insensibles hasta la situación que vive nuestro departamento, porque son familias araucanas las que día a día tienen que enterrar a un ser querido. Vamos más de 103 muertos en el departamento, en lo que va a correr el año, y si sumamos los dos años y medio que lleva esta confrontación entre el grupo ELN y las FARC, hablamos más de 600 personas, sin hablar de lo que no conocemos. El secuestro, aún hoy no sabemos el paradero de ese ganadero araucano, Uriel Parales Cardoso, no sabemos nada de él, y no sabemos nada de muchos araucanos que han sido privados de la ley, han sido privados de su libertad. Yo hago un llamado a no la insensibilidad, a no desconocer la realidad que vivimos, y a seguir visibilizando esta situación que se vive cada día en nuestro departamento de Arauca, porque esa es la manera de nosotros poder ser escuchados. Entonces, yo veo supremamente importante que hagamos ese tipo de manifestaciones desde la Asamblea Departamental, y no sólo porque sea la Semana por la Paz, sino que es algo que debemos realizar día a día. ¡Gracias!